Antes de comenzar el vídeo, me gustaría agradecer a la gente de Undertales por traducir el juego completamente al español a pesar de lo que cuesta traducir todos los chistes y todas las referencias que hay. Muchas gracias y lo habéis hecho muy bien y nada, si queréis jugar el juego en español podéis pasar por su página. Y una advertencia, esto no es ningún tipo de análisis ni de review, simplemente un vídeo que hay que tomarse con humor y hay spoilers aunque no entro en detalle en la mayoría de las cosas. Igualmente os podéis enterar de cosas que puede que no querréis enteraros todavía. ¡Bueno! Pues el anterior vídeo en resumen os gustó bastante, así que me ha tocado hacer uno nuevo aunque haya tardado. Por supuesto el que nos toca es... Undertale. ¿Acasio lo dudabais? Venga, anda, todos al tren de los feels que este juego es todo bonito. La cosa va también de niños, o niña, o... ¿Qué cojones eres? Bueno, eres Frisk, ¿vale? Ese pequeño humanoide de color amarillo de ahí que tiene ojos achinados... Pues nada, tenemos un señor amarillo de ojos achinados, para nada estereotipos, ¿eh? Pues nada, que va Frisk por el bosque tan tranquilo andando y fíjate tú que tontería que se tropieza y se cae por un agujero de la hostia. Pero no pasa nada, no hay daño por caída, que nadie se alarme. Frisk con los ojos entrecerrados que me lleva pues no ve un carajo y lo único que visualiza delante suya es una florecilla que habla. Mirad, mirad como profesa Mori Ternura, ¿eh? ¡Ah, joder! ¡Alejate de pie, puto liso! Por suerte te rescata una adorable señora cabra que... Tío, ¿por qué cojones eres tan siniestra? ¡Quiero irme a casa! Ah, no, 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 no. Es adorable. Adorable definitivamente. Falsa alarma, que nadie se escape todavía. ¡Yeeeh! Siento parado. Antes de continuar, ¿alguien sabe lo que es la regla 34 de Internet, no? Bueno, explicación rápida. Internet tiene una serie de reglas, y en concreto la regla 34 indica que si algo existe, hay porno de ello. Pues eso, que nunca busquéis regla 34 y Undertale en la misma frase. Vaya, vaya, tócate los cojones, que puedes optar por no pelear y charlar amistosamente con los monstruos del juego. ¡Qué guay, ¿no? ¡Así puedes cagarte en la gorda de su madre! A raíz de esto surgen dos formas de jugar, la pacifista y la genocida. Que sí, que hay un huevo de varias zonas neutrales e intermedios, pero ¿qué cojones pone en el título, eh? En resumen, ¿no? Pues ala, os jodéis que para eso es mi vídeo. Hablaría de las dos simultáneamente, pero vamos a ser sinceros. No aprendes nada en la genocida. No quieres a nadie. Todos muertos. ¡Pum, pum! Solo tienes que saber que Sans y Undying de Undying son las únicas peleas difíciles y... ¡Mentira! Lo más difícil del juego es matar a este colega de aquí. Miradlo y decirme si sois capaces de ponerle un solo dedo encima. Pero si es que es jodidamente entrañable. Si eres capaz de siquiera pensar en asesinar a este tipo, eres lo más despreciable del mundo. ¡Eres un maldito monstruo! Alberto, tranquilo, que es un juego. ¿Pero qué dices de juego? ¿Pero tú estás viendo? ¿Pero cómo puede matar la gente? ¿Pero cómo puede matar la gente, papá? ¿Pero cómo puede? ¿Pero qué dices? Es que te haces pavete. Está muy malo. Se los come igual porque es muy bueno. Es que el niño de papá irón muriendo cada hora y nadie hace nada. el que te lo mata porque la gente es muy mala de nadie no te quiere hacer nada que solo quiere tener un amigo pues eso que nos vamos a centrar en el pacifismo que aquí no hace falta que nos pongamos nerviosos ni matemos a nadie, joder me cago en todo ya a ver aquí prácticamente cada bicho que te cruza se le puede llamar personaje pero de entre tanto matado destaca unos cuantos amiguetes que joder cada uno con su propia canción incluso la banda sonora no puede ser más pegadiza es que cada vez que me pongo se me queda una canción durante semanas no, 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 otra vez no, mierda bueno, bueno, bueno que tenemos aquí si eres nuestro querido compañero San este esqueletillo es lo mejor de la vida te cuenta unos chistes que te partes y te ayudas a lo largo del juego con su amorosa compañía a no ser que haya sido tan imbécil de matar a todos sus amigos no, por favor, San, piedad no y yo, y yo, este bichejo que cosa más pesada si es que hasta en la ruta pacifista me dan ganas de destruirlo pero bueno, que en verdad solo hablo de él para introducir a Andain que por algún motivo se lanza a proteger a este crío que lo dejes que se muera ya, hombre que lo pide a gritos uy Andain que lo difícil no es sobrevivir a su pelea que eso es un paseíto comparado con lo que viene después lo complicado es sobrevivir a la cita con ella que si no te matan los espaguetis te matas su entrenamiento bueno, y también tenemos al transformer que ha sido creado por la tipa esta la del anime, vaya que tenía que ser regordita, bajita y tímida ah, y con gafas que si no, no cuadraba con el estereotipo, eh que sí, que la tipa parece super magia y todo, eh pues mira lo que ha hecho y eso y sí, a la jodida flor también por algún motivo el robot quiere acabar con tu vida y Alphys, la tipa, pues te quiere proteger pero que Metatón no te quiere matar de cualquier manera, eh que si no te monta un espectáculo no le vale que bueno, al menos es considerado y te regala uno de los momentos más maravillosos del juego es precioso, por favor y entre que el robot decide si pelea o no contigo te encuentras esta señora tan entrañable venida desde Hotlands la reina de las arañas y una anfitriona increíble Muffet que la tipa pelea contigo, sí pero no te vayas tú a creer que quiere proteger a nadie ni nada que pelea contigo porque no has comprado un maldito donut pero será agarra y cuando por fin consigues pasar a través de Metatón y superas su maravillosa y espectacular prueba de baile con todo el ritmo in the body llega el momento de enfrentar a Asgore el rey supremo de todo el subsuelo suerte que siempre tienes la opción de huir de él y... ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Mi botón favorito! ¡Perdóname! ¡No! ¡Ah! Aquí pueden pasar dos cosas que encuentro dignas de mención aunque sean de dos rutas distintas o bien aparece nuestra mejor amiga Flowey y le revienta los jocicos a Asgore y se convierte en un ser grácil y bello tal que esa cosa de ahí o Toriel vuelve a salvarnos el pellejo y viene con toda la peñita del barrio a darte una verdadera lección de amor y amistad ¡Oh! ¡Sorpresa! Flowey vuelve a aparecer y le roba el alma a todo y se convierte en este cabrito literalmente es una cabra es el jodido hijo de Asgore y Toriel que sí, que hay un culebrón incluido y todo que madre mía el juego tiene de todo y nada, que peleas contra él pero como el poder de la amistad y el amor siempre gana pues tus amiguitos liberan su alma y te ayudan a cumplir tu esperanza y sueño y le hace pupita al señor malo que luego igual lo vas a perdonar porque joder es un cabricillo adorable por supuesto no puedo olvidarme de mencionar a nuestro fantasma favorito Napstablog el mejor DJ de todo el subsuelo y tampoco puedo dejarme atrás el mejor momento del juego y nada, así concluye tu maravillosa aventura y al final todos sois amigos y disfrutéis de la maravillosa vida en el exterior donde monstruos y humanos son felices para siempre y un momento creo que me estoy olvidando de algo y no sé qué es o, o, o no, no, no ¡Ahí vienen! ¡No! Si quieres colaborar para que Temi vaya a la universidad deja un like en este vídeo y si te ha gustado compártelo con tus amigos y nada más por mi parte ya está todo dicho y nos vemos en el siguiente vídeo The Pixel Cierro